¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá estamos en otro bit de Iterpapu De Botburgatensu, papu Si tenemos que seguir haciendo misiones Nos queda por hacer uno de los contratos Que es la revancha con Reginald Encuentra y habla con Reginald en el lago Granaznador Así que ya estamos acá La última vez hemos quedado acá, si se fijan ¿Viste? No sé, querido nada más pues Uy, la puta que nos parió, a ver, vamos a sacar el séquito Esa nos recontra cabe, ¿eh? ¡Opa! ¡Ole, Putencio! ¡Basta, Putencio! ¿A dónde querés ir? Mirá Te agarramos con la mano y te rompemos el murulo Me tengo que ir a cambiar de ropa Tengo que ir a un asquito de ingeniero Bueno, de constructor en realidad Pero me vendía bien poca duda de ingenier, hijo de... Ah, la puerta de boca es mejor hora Guaro, guaro, le viene la puerta Viene la gente y ama Ah, ¿qué viene esa? ¿A dónde mierda es? Lago Granaznador, tiene que estar por acá La revancha con Reginald Cuidado, ¿eh? Vamos a agarrar de... Hijo de puta, me la digo, no más, morido Déjame ver ¿Dónde está Reginald? ¿Dónde corno está Reginald, amigo? Hay Reginald... Allá está, allá está, creo que allá está Creo que allá está Reginald ¡Reginald, eres tú! No, es una rata de mierda O esta es Reginald, la rata es Reginald No, no era Reginald la rata Perfecto... Ahí hay algo para construir... Ah, una de las velas para prender Después que agarramos las velas Le dan misiones secundarias Y para las lesiones de clan, prácticamente Che, ¿dónde carajo está Reginald, amigo? Ahí está, creo, me parece A ver... La rata cajueleta esta, despacio Ya tenemos bastante luck Con... Conjuntada... Conjuntada a Verly, ¿viste? Cuidado con ese que se me va a Reginald, no era... ¡Reginald! ¿Dónde está Reginald, eres tú? Cuidado, vamos a agarrar la poronga esta Dale, dale, dale ¿De dónde poronga está el puto de este, boludo? A ver... ¡Reginald, ¿dónde estás, longuito? ¿Dónde estás, longuito? A ver... No encuentro a Reginald por ningún lado Solo encuentro giladas Dando vueltas por alrededor del dark ¡Reginald, hijo de tu perra madre, boludo! ¿Dónde estás, amor? A ver... No sé dónde cajeta está Reginald, bro Bueno, después estamos agarrando esto También una parte de las misiones Allá está Reginald, ¿verdad dónde está, boludo? No te la puedo creer, boludo, acá está ¡En guardia, no, no! Ah, no sé dónde ir, boludo, pero a ver qué dice Reginald, Alex He estado esperando este momento La revancha de toda una vida ¡FONTEA! Brad, está preocupada por ti Puedo volver allí hasta que mi honor sea reivindicado Hasta que mi honor sea reivindicado Reginald Y eso empieza con tu derrota, aquí Junto a este estanque Pero solo quiero... Es hora de responder a mi caída en desgracia Con un ascenso a la gloria Es grande Vamos a pelear con Reginald, a ver... Oye, es hora de pelear con Reginald De polla este, eh Me vale que no es algo bueno, boludo A ver con qué viene, viene este, este y me va a hacer mierda, boludo Te voy a ganar y que tenga mil candidatos Te voy a ganar... ¡Ey! ¿Cómo es uno contra uno, boludo? No olvides que Reginald era el uno contra uno, boludo Lo que no puedo creer Bueno, vamos a proteger, ¿no? Porque el fusil... Bueno, vamos a proteger el fusil, ahora sí Bien, vamos a envenenarlo Claro, Reginald era el que era uno contra uno, ¿vale? ¡Mira, mira, mira, mira! Sí, bien, bien, ganaba ahí, perfecto La buena es que nos podemos escapar, cuidado ¡Ay, me lo empujé encima mío! ¡Guau, guau, guau! ¡Teleportate, por favor! No, pero yo, igual le hago mierda con esto Limba, un cabezazo, ahí estamos Me sacó bastante vida el forro, boludo Dale, matalo, ahí está Pero este está bien Me gustaría poder encontrarme, controlar a la bombita Ay, el teleporto, me voy a comer teleporto porque no hace envenen El envenenio igual, papu O un vaso, le cabe Y no es Limba A este le voy a agarrar con el fuego No, le voy a agarrar con este y le hago mierda Agarro con este y le hago mierda A distancia Dale, Limba, perfecto, cuidado Hijo de puta, va a tener la ventaja de uno ¡Ley, ley, ley, ley! ¡Es un avión! ¡Ponga! ¡Polite, papu! ¡Ay! Muerto, uno por uno Hicimos uno por uno acá Acá lo tengo que agarrar con esto Si o si lo tengo que agarrar con esto Si o si lo tengo que agarrar con esto ¡Está difícil! ¡Eh! ¡La concha de tu madrita! ¡Ay, ay, ay! A ver Cuidado, que lo potencio, cuidado, que lo potencio Cuidado, cuidado, bolu, que nos vamos a ganar, bolu ¡Ponga! A pegar polostia Dale, 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 suena mierda Ay, me lo congeló, no te la puedo creer Igual creo que tenía ventaja, no sé Está repareja la cosa, bolu Hijo de puta Ahí está Ah, a ese le hay que ganarle, venga No puede ser que perdemontase la cucuracha, ¿eh? El equipo lo teleportó ¡Bimba! ¿No pudiste escapar, papu? Cuidado No sé cuánto le queda, bolu Creo que le queda uno más Ese es el problema El mínimo a uno no sé si va a poner nada Tiene mucha vida, bolu Tiene mucha vida hasta poronga a nivel coso, bolu A ver si lo puedo potenciar Dale, 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 dale Ah, y no le hizo nada, bolu Me lo paralizó el cara de arriba A ver si se me viene A ver si se me viene A ver si se me viene Nos va a ganar, bolu Nos va a recontra ganar Cuidado Ahí se lo puedo empujar Perfecto Prendete el fuego de señal Disciberate ¡Bien! Estuvo RG, eh Se lo ha jugado mejor, obviamente Además tenemos un nivel más alto, así que Eso nos fue bastante la ventaja Nos dio bastante ventaja, por suerte ventajó, bicho Pero bueno, ventajero A ver Régida, no lo puedo creer Ha sido derrotado nuevo Mi olor Mancillado por segunda ocasión Y sí, papula No va a haber tercera No pasa nada El honor no es derrotado Ya no olvides Quien te derrotó Ya no olvides quien te derrotó, papá Y no olvides quien te derrotó Nunca lo olvidaré Y pronto tú tampoco Juro que haré que te arrepientas de este día Andale, date el culo, sucio Debo refigurar Y comenzar mi entrenamiento de nuevo Dile a Brad Que no me busque Hasta que me asegure De que te derrotaré Andá, buenudito André que venía a ser tan chévere Andá, no en tu casa querido Andá, no en tu casa querido A ver ¿Qué hago ya, eh? Dame la ficha Dame todo Miren, unas calabazas que hay que agarrarlo Porque son cosas que hay que juntar Tres de veinte ¿Dónde están las veinte? Vamos a agarrar esto Esto otra vez la fusión secundaria Explora el muelle largo que las lavar Perfecto Y eso se da muestra Muy bien, vieja Muy bien Bueno, a ver ¿Qué más hay que hacer por acá? Hay que hacer algo más Esto es acá La revancha de Reginald Limpe el campamento de vanguillos promontorio ¿Qué es esto, boludo? A las colinas lobosas vamos Vamos a colinas lobosas No, no puedo ir a la cauda Hay que volver a la city Y estoy para acá Con el paso tenía también la ropera Me voy a cambiar la ropa de paso Me voy a cambiar la ropa Vamos a vestir roya Vamos a vestir roya Que es lo importante Dejar preparar el PJ Lanza Acá está Lanza el anzuelo duro Encontrarás más de cuarenta variedad de peces Perfecto Utiliza tu tiempo de recreación Mientras espera que Pique el pez perfecto De reacción Ah, optimiza tu tiempo de reacción Y busca zona para pescar Por bot board Al terminar Vendele la Pesca Ajá, pescadora Me cae en carrera Completa las misiones Para ganar tu primera caña de pescar Es hora de irse a pescar Perfecto Ah, hay que completar las misiones, boludo Bot nuevo Giro Opa Cuidado con esas hélices Quiero un dispersor Que arrastra a su enemigo Hacia su estiloso cuerpo Uy Giro es un disparo de cuerpo a cuerpo Sin comparación Que se abre camino a la acción Con su sierra devastadora Buenísimo Crear un torbellino de cuchillas Que ningún enemigo podrá escapar Uy El giro está disponible ya mismo Cuando me decía Del alcalde Del pase de temporada Opa Un paso de seguridad Estilo de exuberante Una funcionalidad de pesca Estilo de exuberante Pasas de desesperación Una funcional legendaria Buenísimo Un base de temporada Dos misiones en primer Muy bien Muy bien Tengo mejores cosas A ver que hay un signo de admiración allá Supongo que no hay que hablar por el tema de la pesca No, no hay que hablar por el tema de la pesca Hay que completar las misiones secundarias y ahí no van a dar la pesca Vamos a verle esto acá Imaginé que ha estado enfadado desde su derrota en la arena Lo dejaste ganar, ¿verdad? Traté de ser suave con él Le mostré quién es el mejor, papá Con que así es, oye, mantengamos esto entre nosotros No quiero que su reputación sea afectada aún más Perfecto, le volví a volver a ganar Supongo que te encontrarás con él después algún día Gracias por cuidarlo, chico Seguirá cada bife, boludo, ¿qué se piensa el otro? Vamos a verlo Vamos a ver allá adentro Che, ¿nos habrán dado alguna misión por acá? No La zona peligrosa ya está activa, pero no voy a ir ahora porque es boludo Porque eso sí que lleva tiempo, bro Vamos a verlo por aquí Vamos a cambiarla de ropero Vamos a cambiar de ropa, de vestimenta A ver, a ver, a ver Re vestimenta me con de todo, papu A ver Eso no... ¿Esto era? No, esto es el color de los cosos Color y estandarte Mirá el tricampeón, pa A ver El casco no Sombrero atuendo El traje de Santa Claus, no Este no me gusta mucho Estas son las batas del desierto Uniforme de arena Che, yo tengo otro atuendo antes, boludo Pero bueno, primero le voy a dejar este Sí, le voy a dejar este, terminá Perfecto Ahí estamos Nueva composición Nueva composición, bro A ver, vamos a venir acá ¿Quién quería algo? Bueno, tú que estabas manteniendo las cosas Recogemos esto, papu Recogemos aquello Muy bien Y vos campeón Perfecto Perfecto Che, loco, creí que tenía más traje Tengo que ir a buscar más entonces Voy a andar celesta Voy a andar celesta Y voy a andar celesta Y voy a andar celesta Esta de acá Perfecto Che, ¿qué pasó acá? A ver, algo pasó Uy, qué buen traje este, boludo Traje de manada de los... Uy Qué buen traje este, boludo Lo quiero Quiero este traje Tengo que ir a... Entonces, la arbolea de otoño Creo que en otros próximos videos Vamos a tratar de conseguir este traje Que está buenísimo Va a quedar bien con el casquito Va a quedar bien con el casquito Explora el asentamiento de manada de lobos Errantes, perfecto Muy bien Después hay que ir a hacer eso En la arbolea de otoño ¿Y por qué me pone así, boludo? Ah, esto lo tengo que completar Nos llama una estrella más entonces Perfecto Estamos cerca Hay que completar un par de misiones más Y está más Atrapa a libélula Explora el asentamiento de la manada de lobos No importa Después vamos a hacer eso en algún momento Nos falta poco para conseguirlo A ver Quiero ver si Esto de acá Esto de colinas Derrota a la mega encadenadora Bien, vamos acá Vamos a tratar de hacer esta Vamos a tratar de hacer esta Rapidín Rapidín, rapidín Y se despierta Rapidín, rapidín Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pim, 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 pam Vamos a sacarse ustedes Vengan ustedes, banda Perfecto El séquito cae del cielo Vamos muchachos Vamos para que quiero recolectar esto Ustedes si quieren vayan haciendo la suya por ahí Perfecto Eso muchachos Así me gusta Perfecto 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 ¿Dónde está el encadenador boludo? A ver si lo veo por acá No me aparece el mapa Obvio ni me va a aparecer ¿Por dónde es? Ah, es allá en el fondo Es acá arriba pero en el fondo Perfecto Acá está el encadenador Voy a hacer primero que peleen ellos Que lo dividen bastante A la campanita porque es nivel 22 Lo van a derrotar a todos Lo van a soplar a Nuka Pero mal Otro que se ha derrotado Y ahora bien Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Tum, 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 tum Si suelto esto acá Con bombita no sé si caerle todavía Bueno, vamos a hacer el golpe de Talaga Caigo con esto Y ahí lo caigo con esto Perfecto, me ha revisado ahí Le queda nada ahí, está totalmente regalado Está recontra regalado pero mal No está, está ganado Al toque Al toque de gracias Sanseguito Gracias Sanseguito Gracias Clan Ese es legal, le ganamos el sequito Totalmente ganado gracias Sanseguito Porque si no, si no llamamos el sequito No le vamos a poder dar bien completada esta misión Vamos para casa Ahora sí nos tomamos el lopa Bien, 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 bien Good day, baby Good day Muy bien, muy bien, muy bien Totalmente controlado Vamos a dar el premio ahora Perfecto Recolectamos esto Pimba Embarcaero de carroñero Muy bien, perfecto Vamos a recolectar el cofre que está por acá Bueno, esto Perfecto Por acá el último supuestamente está el premio final Que creo que es Es la oreja de conejo Sigue subiendo la guitarra Mirá que buen traje ese, boludo Lástima que está en el cofre Pero bueno, ni parte El casquito ya lo tengo Eso bastante piola Y bueno, loco Queda por acá el video Después voy a ver Si puedo Si puedo hacer la misión Que queda Para ver si me hagan la de pesca Supuestamente hay que completar Todas las misiones que hay Para hacer la de pesca Eso es lo que dice El dato que está acá En las nuevas noticias A ver qué hay acá Si no me echaron del cliente Sí No Bien, buenísimo No me echaron nada Porque a veces Si no entro por dos días O tres No hay nada desbloqueado, loco Hay que llegar a mil y pico Muchachos Nos falta Uy, nos falta una banda Igual tenemos 600 Venimos bastante bien Hay gente que se conecta bastante activa Cuatro días Uy, hay uno que está Seguro un mequero entrar 5 horas 6 horas 1 hora 27 minutos Maris Por pie Pero bueno No pudieran traer un clan Un clan argentino O sudamericano Por favor Invítenme No seas malo Me da un próximo video, papu Hicimos bastante frutiles A la cosa